Se pausan las transacciones en el mercado de venta de NFTs Cent y se registró el space de Twitter en español más largo y escuchado en el mundo. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 14 de febrero de 2022. En México se registró el space de Twitter en español más largo y escuchado en el mundo, de acuerdo con un vocero de Twitter. El foro titulado Todos Somos Loret se inició el viernes 11 de febrero cerca de las 5 de la tarde y el cual llegó a una asistencia máxima de 64 mil usuarios. El espacio terminó cerca de las 3 de la mañana del sábado 12 con 27 mil escuchas simultáneos. Este space fue un foro de protesta en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que este publicó los supuestos ingresos y datos personales del periodista Carlos Loret de Mola desde su plataforma de información, violando el artículo 16 de la Constitución que refiere a la protección de datos personales. El mercado de venta de NFTs Cent cesó las transacciones de la mayoría de los NFTs en su plataforma desde el 6 de febrero. De acuerdo con su CEO, Cameron Hayashi, la plataforma encontró problemas rampantes como el que los usuarios vendieran copias no autorizadas de otros NFTs o que acuñaran NFTs de contenido que no es de su propiedad. La empresa contempla el introducir controles centralizados en la minería de NFTs como medida provisional para poder reabrir el mercado. El mes pasado, el mercado de transacciones de NFTs OpenSea dijo que el 80% de los NFTs creados con su herramienta de acuñación gratuita eran obras plagiadas, colecciones falsas y spam. Apple registró tres nuevas Macs ante la Comisión Económica de Eurasia y entre ellas hay una nueva laptop. Los dispositivos Apple generalmente aparecen en la base de datos entre uno y tres meses antes del lanzamiento. La comisión requiere el registro de cualquier dispositivo que dependa de tecnología de incriptación antes de su lanzamiento. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete en delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o dejando tus likes en YouTube, Kawaii, TikTok o en donde sea que escuches este podcast. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa.